Queda cierto es que si ves el número 13 en todo lugar tendrás muy, muy mala suerte. ¿Sabías que los hoteles no tienen el piso 13 y mucho menos habitaciones del número 13? ¿Por qué motivo? ¿Qué hay detrás del viernes 13 más allá de Jason y su sierra o el martes 13? En este video te cuento qué no hacer estos días y qué sí hacer y el porqué de esta historia. Pero antes te invito a que te suscribas a este canal y actives las notificaciones. Yo soy Carlos Contreras, bienvenido. ¿Te acuerdas de Jason que intentaba tomar venganza justo los viernes 13? Pero bueno, esto es una película de ficción y está muy, pero muy ligada a la realidad. Culturalmente, este día se considera de mala suerte en la mayoría de las partes de las culturas anglosajonas. Algo similar a lo que sucede con el martes 13. Pero antes de meternos a temas religiosos, existe un edificio en el mundo que cree tanto en esta superstición. Las personas que construyeron este edificio que prefieren arriesgar o no intentar tener un mal desenlace. Sin embargo, para algunos, tal parece que no salieron las cosas como lo esperaban, pese a no tener precisamente en ese edificio el piso 13. En México existe un lugar, el World Trade Center, que se construyó con la finalidad de ser un gran hotel, Hotel México. Pero que terminó por ser centro de negocios en el cual no existe el piso 13. El lugar fue principalmente pensado en que se convertiría en un majestuoso hotel. Sin embargo, por conflictos económicos, pues truncaron el sueño de sus arquitectos de ser un importante lugar para hospedaje. Por lo que a finales de la década de los años 80, sus inversionistas decidieron cambiar el concepto de hotel para centro internacional de negocios. En realidad, se dice que originalmente el edificio atendería en dicho piso, el número 13, las oficinas de la constructora y de los propietarios del gran hotel. Pero que debido a tantos problemas económicos y a supersticiones, decidieron que este piso, el que estaba marcado con el número 13, pues estaba trayendo mala suerte a su inversión. Por lo que prefirieron cerrarlo, y no solo cerrarlo, el elevador, donde puedes apreciar todos los botones del edificio, están completamente todos, excepto el del número 13. Ese está totalmente borrado. Esto se debe incluso a algo identificado como triscaideocafobia, que es el temor al número 13. La leyenda de esta supuesta maldición en un edificio corrió como polvor a partir de una superstición de Thomas Lawson, que comentó en su libro el viernes 13 de 1907 sobre una fuerte crisis financiera. Y a partir de esto, comenzó la superstición de que en dicho día podría haber desenlaces terribles. Además, ni el espacio está a salvo. El viernes 13 de abril del 2029, un gran asteroide volará tan cerca de la Tierra que no se necesitará un telescopio para verlo en África, Europa y Asia, según la NASA. En algunos países hispanos, el martes 13 es considerado de mala suerte, y es temido porque ese día de la semana está asociado con el dios romano Marte. Según el folclore, hay un dicho que dice, martes 13, ni te cases, ni te embarques. La cantante Taylor Swift cree que el 13 es un número de la suerte y tiene algunas conexiones con él. Por ejemplo, nació el día 13, cumplió 13 años un viernes 13, y su primer álbum alcanzó un disco de oro a las 13 semanas. Además, su sencillo, el cual se introdujo como primero en las listas de popularidad, tenía 13 segundos de introducción. Volviendo con el tema de la triscaideicafobia, que les recuerdo que es el pánico al número 13, se cuenta que tiene que ver con la religión, pues se remonta a la última cena, a los primeros cristianos, cuando Judas, el traidor de Jesús, fue el decimotercer invitado. Otro supuesto origen de la superstición que rodea al número 13 es el escrito en el código Amurabi. Es uno de los primeros textos de las leyendas que se redactó en Babilonia en 1700. Según se cuenta, en esta historia los redactores omitieron la decimotercera lista. Se cuenta que se hizo debido a que pues tenían un mal presagio de lo que podría suceder. Una encuesta hecha en el 2007 arrojó los datos que huéspedes de hoteles en el piso 13 aseguraban que se sentían incómodos. Por lo que muchos de estos grandes hoteles y edificios han utilizado este piso como almacén y bodegas. Teniendo entonces que han quitado este piso y han optado por renombrarlo, por ejemplo, como 12B o 14A, 14B, la numerología pretende entender el significado oculto de dichos números, presuntamente mensajes que son enviados por medio de cifras y que a lo largo de la historia han servido entre vínculos de espíritus, ángeles o incluso entes demoníacas. Me puse a averiguar cuáles son estos números. Por ejemplo, el secreto que se cuenta en distintos números, en algunos de los casos, son mensajes positivos, orientaciones o incluso consejos. También los números pretenden ser mensajes que podrían ser un augurio de muy mala suerte o penumbra. Para muestra, este extraño suceso que se desató una preocupación del número de teléfono móvil que increíblemente parece una historia, según se cuenta, que tuvo un desenlace fatal. Pues se dice que en el año 2000 una empresa de telefonía búlgara emitió el número 35908888888. Uno de los ejecutivos de la compañía adquirió el número, quien repentinamente perdió la vida a causa del cáncer. Según se cuenta, este evento fue sorpresivo, pues días antes el hombre había sido sometido a estudios y los resultados fueron favorables. Hasta aquí la historia podría ser una coincidencia o te preguntarás, ¿qué tiene que ver el número 8 con el fallecimiento de una persona? Pues la unión de esta cifra para el mundo esotérico es augurio de muy, muy mala suerte, del número 8. Pero regresando con el tema del viernes 13, te comparto algunos eventos que han sucedido justo en esta fecha. Viernes 13. La caída de los templarios sucedió justo un viernes 13 de 1307. El viernes 13 de diciembre de 1939 en Victoria, Australia, se llevó a cabo el llamado Viernes Negro. Sucedieron fuertes incendios forestales, de hecho de los más grandes en la historia, con un saldo de 71 fallecidos, 20.000 kilómetros cuadrados, totalmente perdidos por el fuego. El vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló en los Andes con su equipo de rugby un viernes 13 de 1972. Y algo insólito, un estudio del Medical Journal, entre los años 1989 y 1992 en una región británica, los viernes 13 aumentaban en un 52% los accidentes de tráfico. Bueno, ahora seguro tendrás cuidado y relacionarás algunos eventos no tan favorables con esta fecha. Pero, ¿será verdad o es una simple coincidencia? Recuerda comentar aquí debajo este video y compartirlo, suscribirte y activar las notificaciones. Yo soy Carlos Contreras, hasta pronto.